¿Cómo ha evolucionado el mentalismo? El mentalismo ha estado muchos años, por lo menos en nuestro país, estancado. Donde no ha habido figuras importantes y que hayan evolucionado con el tiempo, igual que ha evolucionado la magia. La magia ha evolucionado muchísimo. Y yo he intentado, durante los últimos años que me he dedicado exclusivamente a esto, he intentado que evolucione de una manera diferente. Antes se vendía como tengo poderes, pero tengo poderes ya no es creíble para el público. Ni es creíble ni quieren, ni les gusta, porque creen de alguna manera que les estás tomando el pelo. Yo, como he dicho en Secretos, por ejemplo, o en muchos de mis espectáculos, intento ser más sincero, intento mostrar que estás jugando con la psicología. Pero al mismo tiempo, lo que quiero no es hacerte creer que yo estoy por encima tuyo, lo que quiero es hacerte pensar, crearte inquietudes, crearte emociones de todo tipo. Y yo creo que esto ha evolucionado poco a poco en los últimos años, no solo aquí, sino fuera. La figura del mentalista antes era muy vampírica y es algo que realmente llegó a hacer daño. Eso y los que hacían hipnosis ridiculizando a las personas. Eso también, últimamente, está evolucionando como debería ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.